Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedan ser Luis, zumba, zumba, todo el mundo danse la zumba O de compresión la zumba Eh, zumba, eh, zumba Lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba Eh, zumba, eh, zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tú lo muerto en toda la zumba O de compresión la zumba Eh, zumba, eh, zumba Eh, zumba Lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba Eh, zumba, eh, zumba ¿Qué pasa si ella le va a cantar? Ay, zumba, eh, zumba Lo que traigo se llama zumba Y tú vas a descubrir lo que la zumba Acuerdo con tu pelo miedo ¡Achá! 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 Pueenda, ma, eh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!